Si pudiera en mis noches hablarte y logran decirte lo que eres en mi ¿Cuántas cosas sabrán de contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que te quiero, sabrás que te quiero, cariño como este Jamás existió, que mis ojos jamás han llorado Como aquella tarde, que te dije adiós Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, eres mi cielo, mi Dios Si pudiera en mis noches hablarte y logran decirte lo que eres en mi ¿Cuántas cosas sabrán de contarte? ¿Cuántas otras sabrás tú de mí? Que mis ojos jamás han llorado, como aquella tarde, que te dije adiós Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor Que te quiero, sabrás que te quiero Porque eres mi vida, eres mi cielo Y mi Dios Y mi Dios identificarte conmigo, vivir nuestro amor